Así lo manifestaron los dirigentes populares que participaron en la denominada mechonada en señal de protesta, en demanda de múltiples reivindicaciones para este municipio y la provincia. Aseguran es tan solo un calentamiento para lo que será el llamado a huelga. Claro que sí, estaremos apoyándolo porque ya hemos aguantado demasiado, la autoridad de San Francisco de Macorí no ha olvidado a los rielitos abajo, como las demás problemáticas que hay, entonces sí estaremos apoyándolo en la huelga de 12 y el 13, junto aquí a todos los compañeros de FLAV, de todos, FALP, todos están unidos, aquí está el jefe de UFA 14, el MODU, todos, aquí estamos todos unidos para luchar juntos, porque ya no aguantamos más, ya la autoridad de San Francisco de Macorí no tiene de relajo. Ustedes, los medios de comunicación son testigos y ven como están las calles intransitables, este es un sector que merece mejor suerte, no merece estar abandonado como lo tienen las autoridades, al igual que San Francisco de Macorí, y en ese sentido estamos aquí caminando junto a los moradores de los rielitos abajo, donde nos estamos reuniendo para salir a caminar, para salir a protestar con una luz, una luz de esperanza, pero una luz de lucha, una luz que va a motivar para la huelga de 12 y 13. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.